3, 2, 1, acción, estamos grabando, buenas a todos chavales que tal como estamos, estamos aquí en otro nuevo video mas para el canal sinceramente no quiero gritar como un enfermo, como un subnormal, como un engendro como he hecho en el anterior video porque sinceramente si me pongo a gritar así todos los videos os vais a quedar sin pablotas y ninguno de vosotros ni yo se quiere quedar sin pablotas así que vamos a poner el aire y vamos a reaccionar a este video en el cual se hace un pequeño reto, una pequeña apuesta con un jugador profesional cuando tu a un jugador profesional le dices o le insinúas que no puede pegar un headshot vale va y te lo pega entonces lógicamente tu te quedas con la cara esa de uuuh sabes entonces pues es a lo que me refiero sabes lo que te quiero decir pero bueno vamos a dejarnos de tonterías yo lo típico yo ya no quiero pedir like porque en el anterior video he pedido like no tengo agua me cago en la hostia y sinceramente no estamos aquí para en todos los videos pedir cifra de like un whatsapp por ahí que me llega pero sabes lo que os quiero decir entonces si queréis dejar un fuerte me gusta suscribiros al canal que eso 100% todo el mundo que me esté viendo si no está suscrito al canal yo ahora mismo le pego una hostia vale activar la campanita que eso pues hecho sin más un like una suscripción pero la suscripción tiene que estar 100% eh no me hagáis que me cabré no me hagáis que me cabré la suscripción tiene que estar 100% así que vas a dejarnos de tonterías ahora sí que sí vamos a darle al vídeo bienvenidos todos de nuevo hola qué tal cómo estáis yo que me alegro vamos a darle caña y nada vamos a dejarnos de hacer el subnormal let's go aquí vemos a Saigo vale vamos vamos a Saigo le dice le dice Saigo el 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 jugador prodigio vale le dice eh go go ve tu ve tu primero y luego voy yo mirad lo que pasa tiene a estar en esta escuela un poco de sentimiento hermano No, no te va Jesucristo Y se queda el pavo tan tranquilo Mirad, mirad, miradle la puta cara, tío Miradle la puta cara al pavo Es que no le veis ni la cara, hermano Es que me va a quitar el puto Marco, tío Me va a quitar la puta cámara para que veáis la cámara La cara del tío ahora mismo Como se la puto suda Es impresionante esta gente Sinceramente son Jesucristo, el superestadio No tengo nada más que comentar No, hostia, un luso Valoroso pan flying, eh Edler se va a flying No, hostia, un luso Inside, inside No, hostia No, hostia Has habré tupado Has de ser que lo sea No hay A ver, yo creo que eso No hay que comentarlo, ¿vale? Cuando llega Pengo y se hace eso Y dice Yuhu Es que, es que yo flipo Las relaciones de los profesionales, hermano Son la hostia Son, uh Son como, hostia Que bien lo he jugado Es la hostia Porque al baun se la puto suda ¿Sabes lo que te quiere decir? Es que se la suda, ¿sabes? Buena flash Buena flash Vamos a ver el compañero este Me la juego ¿Este es el joystick? No, no, no creo, no Uy, este es el jagger Este es el, uy Vamos, amigo Ya no tengo agua otra vez No tengo agua, tío Me jode, me jode Grabar un puto video sin agua Me toco los cojones ¡Hasta ver, King George! Watch ¡Oh, my God! ¡Es el chocco! ¿What the... Jejejeje ¿Qué está el chocco de делать Jejeje Jejeje Juj Jejeje Juj Como Como Pero si estaba en paradas el baun o no Espera, ¿qué? ¿Estaba a espaldas el pavo, no? ¿O le estaba apuntando? Mirando a otro lado Espera, ¿qué? ¿Qué ha pasado? ¿Viste eso? ¿Viste lo que acabé? Traductora en el comentario, por favor Yo acabé floté todo el camino aquí Y Nerutsu rió y salió ¡No quiero bajarle el volumen! A ver Espera, ¿qué? Instead of the route to open, zoom The route to run Uh, uh Uh Espera, ¿qué? Impresionante Eh, what? Este juego es impresionante, este juego me sorprende que además Sinceramente Sí 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 ¿Qué es eso? ¿Nos conoces? ¿Nos conoces? ¿Cómo ha matado? ¿Cómo? Este juego me sorprende que además ¿Pero qué hace, tío? ¿Tú? 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 Uy, tío Te decía esto de Twitch, hermano? Que no, que no le hagáis clip Eso ha dicho el chaval Otra Upstairs Third floor Que mala suerte ha tenido el chaval también, eh Que mala suerte ha tenido el chaval también Vale Yo qué sé, eh ¿Vas a ver esto? Vale Vamos a un recluta yéndose de la... De la cabera Le pregunta de dónde están sus amigos Último, último, último momento Último... Último cambio Último, último momento No sé, no sé qué es eso Baseme No sé qué es eso A ver Eso es detrás tuyo, en serio Oh Oh Sh** Get the point down I'm being spotted You're fine Eh, está espoteado Oh Muerto Segundo después, muerto Va a ser el último clip Vale, porque si a veces no se alarga hoy Y hoy se me apeteció más de lo normal Eh... pausar el vídeo, perdonarme Vale, porque hay mucho que... joder Os pone nervioso, tranquilos Es lo que hay Hoy tenía ganas de pausar Y de informar Y de hablar un poquito más de algo En la segunda Y yo que sé Último No hay mucha información Súper random Sinceramente Me apetecía reaccionar A un poquito de estos vídeos Vídeo original aquí abajo en la descripción Y nada, un placer como siempre Nos vemos en el próximo vídeo directo Os quiero un placer Adiós Todten